Bienvenidos a una receta más de sabores venezolanos. En el día de hoy les voy a enseñar una estupenda receta para que puedan generar ingresos extras. Les voy a enseñar a hacer galletas al estilo Nueva York, así que no te puedes perder esta receta porque sé que te va a encantar. Acompáñame a realizarla. Los ingredientes que vamos a utilizar serían 420 gramos de harina todo uso, 200 gramos de azúcar morena y 130 gramos de azúcar blanca. Si no tienes azúcar morena puedes utilizar solamente azúcar blanca, pero utilizando las dos azúcares le da un toque especial a nuestra receta. 5 gramos de bicarbonato de sodio y 4 gramos de polvo de hornear. 6 gramos de sal, 3 gramos de canela en polvo y 10 gramos de vainilla. 225 gramos de mantequilla debe estar a temperatura ambiente. Vamos a utilizar 2 huevos. Ahora vamos a agregar los ingredientes secos. Sería la harina de trigo, la canela, la sal, el polvo de hornear y el bicarbonato de sodio. Vamos a unir estos ingredientes con una paleta, con una cuchara, un tenedor, lo que tengan a la mano, y los vamos a reservar. Ahora vamos a unir los ingredientes húmedos, como es el huevo, la mantequilla, los dos tipos de azúcar y la vainilla. Ahora vamos a unir los ingredientes húmedos, lo pueden hacer con un globo a mano, un globo manual, un batidor manual o su batidora. Después de unir todos los ingredientes húmedos, vamos a ir añadiendo la harina poco a poco. Recuerden que la harina tiene todos los ingredientes secos que anteriormente les indiqué. Igual en la descripción del video van a conseguir las cantidades exactas que he utilizado para realizar estas deliciosas galletas al estilo Nueva York. Y seguimos batiendo hasta que todos los ingredientes estén unidos. Vamos a dejar de batir o de amasar, porque también lo pueden hacer con las manos, hasta que ustedes vean que la masa no se pega ni de nuestras manos ni del tazón. Vamos a dividir la masa en cinco partes iguales para enseñarle a hacer cinco sabores de galleta al estilo neoyorquino, para que ustedes puedan venderla y generar ingreso extra. Así que no te puedes perder esta receta. La masa completa nos pesa un kilo 130 gramos. Entonces la vamos a dividir en cinco partes iguales, sería aproximadamente 226 gramos. Entonces aquí tenemos cinco porciones iguales de la masa principal para hacer nuestras galletas al estilo Nueva York. Ahora, a cada porción le vas a añadir el sabor de tu preferencia. ¿Cuánta cantidad vas a añadir a cada porción? Le vas a añadir 100 gramos de lo que tú quieras. Por ejemplo, voy a hacer las de maní, así que voy a agregar 100 gramos de maní dulce. Y lo voy a unir con la masa. Pueden utilizar sus manos o la batidora. Aquí ya tenemos la primera mezcla con maní. Vamos a hacer la segunda mezcla, la cual voy a utilizar chispas de chocolate. Nuevamente podemos utilizar las manos para unir los ingredientes que le estamos agregando adicionales. O pueden utilizar la batidora, pero miren que con las manos se hace de manera muy fácil, así que no creo que para esta parte necesiten una batidora. Recuerden que son solamente 100 gramos por cada 226 gramos del topping que ustedes quieran. Si dividieran la masa solamente en cuatro partes, pueden agregar 150 gramos de topping, es decir, del sabor con que la quieran hacer a la masa. Aquí ya tenemos la masa con chispas de chocolate. Ahora vamos a realizar el tercer sabor, el cual lo pueden hacer con M&M o con Dandy, que son estas pastillitas de colores. Este es el tercer sabor, ahora vamos a hacer el cuarto sabor. A este les vamos a hacer, este sabor lo voy a hacer de chocolate, así que voy a agregar cacao en polvo sin azúcar. Pueden añadir chispas de chocolate o chocolate amargo cortado en pedacitos. Recuerda que en la descripción del video estarán las cantidades específicas que estoy utilizando para realizar cada una de las recetas. Si has llegado a esta parte del video es porque te ha gustado tanto la receta como a mí, así que te invito a que me lo hagas saber en los comentarios. Cuéntame de dónde me estás viendo, si has probado alguna vez estas galletas y si te atreverías a hacerla para emprender. Miren como la masa va agarrando el color oscuro de galleta de chocolate y no solamente va a saber a chocolate, sino que en el interior van a tener chocolate amargo. Igual se va a derretir y va a estar súper deliciosa. El otro sabor lo voy a hacer con pasas. Ustedes pueden agregar avena, lo que ustedes quieran, siempre y cuando no se pasen de los 100 gramos adicionales que le deben añadir del topping deseado. Y aquí tenemos lista nuestro quinto sabor. Entonces ahora vamos a hacer bolitas de galletas. Voy a indicarle aproximadamente el peso que debería tener cada galleta. Como yo quiero que las galletas me queden grandes, cada sabor lo dividí en tres partes, aproximadamente 100 gramos cada bolita de galletas. Me salieron tres de cada masa, es decir, me salieron tres de maní, tres de pasa, tres de chispa de chocolate, tres de MM o dandy y tres de chocolate. Vamos a llevarla al congelador por aproximadamente una hora para después hornearlas. Te puedes perder el resultado de cómo va a quedar esta deliciosa receta y te voy a enseñar cómo empacarlas. Ya nuestras galletas tuvieron aproximadamente una hora en el congelador. Yo las guardé en estas bolsitas, sin embargo, ustedes las pueden colocar en una bandeja y taparla con papel film o papel transparente de cocina. No debemos dejar que las galletas se vayan a dorar mucho, es decir, cuando ustedes vean que por alrededor están un poquito doradas, ya inmediatamente las sacan del horno. Porque si la dejan más del tiempo que les indiqué, les va a quedar por dentro muy duras. Y estas galletas por dentro deben ser suavecitas y por fuera crujientes. Vamos a colocarlas, deben estar separadas unas de las otras. Yo voy a colocar tres solamente porque esta bandeja es pequeña. Si la bandeja es más grande, la podemos colocar más bolitas de galletas, podemos colocar hasta cinco, pero debemos tener en cuenta que debe estar separada. Tanto de las orillas como una de las otras porque ellas tienden a crecer en el horno. Y si las colocamos muy unidas, no van a expandirse como se deberían expandir. Recuerden que la debemos llevar al horno a 180 grados centígrados por 16 a 18 minutos. Ya el horno debería estar precalentado antes de colocarla. No te puedes perder lo que pasa al final de este video porque te enseño cómo empacar estas deliciosas galletas y te muestro cómo quedan. Así que sígueme acompañando en esta deliciosa receta. No te olvides compartir el video y suscribirte para que te lleguen todas las notificaciones de esta y muchas más recetas que estaré preparando para ti para que puedas emprender y ganar un dinerito extra. Ya han salido las primeras galletas del horno. Miren qué hermosas se ven y miren qué expandieron su tamaño y se ven mucho más grandes. Vamos a dejarlas cinco minutos en la misma bandeja porque si la retiran antes de que pase ese tiempo de la bandeja, se les pueden dañar o se les pueden partir. Después que hayan pasado cinco minutos, con mucho cuidado, la vamos a pasar a una rejilla como esta para que se vayan a enfriar. Ya que no podemos empacar las galletas cuando están calientes. Miren qué hermosas se están quedando nuestras galletas al estilo Nueva York. Han durado solamente 18 minutos en el horno a 180 grados centígrados, con calor por arriba y por abajo. Miren qué hermosas han quedado y cómo se han expandido ellas solas. Vamos a seguir horneando todas las otras galletas y no te puedes perder porque al final te doy ideas de cómo lo puedes empacar y te indico cómo puedes hacer para sacar los costos. Así que sígueme acompañando en esta receta, no te olvides compartir el video y suscribirte. Pueden empacar sus galletas por unidad o una de cada sabor con este tipo de bolsas de celofán. Y pueden colocarle estas cintas del color de su preferencia. Recuerden que yo les doy una idea y ustedes le colocan su toque personal. Les van a quedar así empacadas. Miren qué hermosas se ven y tienen muy buena presentación. Ahora acompáñame a probar estas deliciosas galletas al estilo Nueva York. Están súper deliciosas, están buenísimas. Tienes que hacer esta receta porque está deliciosa. Esta receta es muy fácil de hacer y excelente para que puedas emprender y generar ingresos extras. Recuerda que si tienes alguna duda házmela saber en los comentarios. No te olvides compartir este video, suscribirte para que me ayudes a llegar a los 100 mil seguidores. Nos vemos en una receta más en Sabores Venezolanos. Chau chau. Chau. Chau.